Peligro, 52 mil personas aplican a la ODG y solo quedan seleccionadas 17 mil personas ¿Qué quiere decir? Que el 33% solo queda y el otro 67% KILLER Yo sé que siempre en los videos comienzo a hablarte de cosas bien feas, horribles Pueras malas noticias, pero creo que es importante hacerte mencionar eso Porque precisamente lo leí hoy en la mañana Aquí estoy ahorita precisamente en el departamento de control escolar De admisiones, por lo menos en la parte de ciencias de la salud Como puedes ver está vacío, está vacío ¿Por qué? Porque ya se acabaron por lo menos el día de hoy la jornada de Pues en este caso las citas para confirmar el examen de admisión Yo fui el día de ayer de hecho, si quieres ver el video donde te hablo sobre mi experiencia Lo puedes encontrar en la lista de producción de la ODG Pero hoy no te quiero hablar precisamente de ese trámite Aunque aquí lo quise tomar en cuenta porque la verdad es muy difícil grabar aquí en la facultad O en este centro de CUS que se llama, Centro Universitario de Ciencias de la Salud Te lo digo porque hay mucha gente todavía tomando clases Hay gente que está estudiando, hay gente que está caminando, que pasa, que hice y que cuenta Bueno, es muy difícil grabar aquí, sobre todo cuando hay clases, es súper complicado Pero hoy te quiero hablar de las carreras más demandadas de la ODG Incluyendo los puntajes mínimos, fíjate, puntajes mínimos para quedar de panzazo Y además de contarte cuánto porcentaje de aceptación hay Por lo menos en la última convocatoria porque como vas a ver esta información es transparente La ODG tiene la obligación de compartir toda esta información en el portal De hecho ahí te voy a dejar en el link del canal, o en este caso del video Para que veas, las estadísticas no son mentiras, son muy alarmantes Y las 10 carreras más demandadas que te voy a explicar, pues probablemente ya las conozcas Otras no tanto, pero las consideré por el hecho de la complejidad Y sobre todo de cuánta gente aplica Porque a veces también se mide la demanda con respecto a la cantidad de personas que quieren ingresar Entonces a más personas que quieren ingresar, obviamente más van a quedar fuera, más van a morir Morir académicamente hablando, obviamente no del otro sentido Y bueno, voy a hablarte acerca de las 10 carreras Así que tómalo en cuenta, toda esta información te digo, ahí te la dejo en la descripción Así que check it out, porque esto es importante Vamos con la carrera número 10, voy a apuntar desde el puntaje más bajo al más alto Obviamente considerando el de 10 Ok, fíjate bien, la décima posición la ocupa la carrera de Ingeniería Civil Esta se encuentra en el Q6, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías Y precisamente aquí la cantidad de aspirantes que quieren ingresar son 819 Pero solo hay lugares para 140 personas Fíjate nada más, 140 personas Y bueno, aquí qué pasa Pues prácticamente 17% de la gente que aplica Ingeniería Civil Queda adentro y la otra Se mueren todos Se mueren Eso quiere decir que el puntaje mínimo para quedar es de 165 puntos De segundo te preguntarás Oye Fernando, pero cuál es el puntaje máximo entonces para quedar en la UDG Bueno, son 120 puntos Y en el otro video te voy a explicar acerca del examen Te voy a explicar acerca de otras cosillas de la convocatoria Te voy a hablar un poquito en otro video Pero sí, precisamente Son 120 puntos lo máximo Y te pide aquí Perdón, 200 puntos 200 Si me equivoqué, dije 120 Son 200 puntos lo máximo 165.50 puntos para Civil Ingeniería Civil Creo que muchos le han tomado el respeto, el cariño Yo la verdad también respeto Tengo amigos que son ingenieros civiles Mi respeto También un saludo si me están viendo Pero la verdad es una profesión bastante fuerte Bastante intensa Sobre todo por la gente que viven en sitios calurosos Que tienen que hacer construcciones La verdad, mi respeto Yo no aguantaría sinceramente Yo no puedo estar trabajando afuera De por sí, bueno Cuando grabo videos a veces como que me pongo a veces sudado Como ahorita tengo la frente Pero bien, bien este brillante No es porque me hayan pulido En una pulidora de bolos de boliche Sino simplemente por la cuestión De que hace calor aquí en Guadalajara Y por eso mismo estoy haciendo esto La carrera de Ingeniería Civil Prácticamente lo que indica es En cuestión de construcciones De edificios, de apartamentos De escuelas, hospitales Pero ya te imaginarás Todo lo que implica un trabajo Y solamente eso También el estudio de la tierra El estudio de los cimientos Para que esa construcción pueda Pues de alguna manera Quedarse por mucho tiempo Uno de los ejemplos Que yo por lo tanto He admirado mucho De los ingenieros civiles Es la facultad donde yo estudié Yo estudié en una facultad En mi ciudad De una universidad que se llama UABC Universidad de Tomás, California El edificio de ingeniería Para ser más exacto Donde yo estudié Es impresionante Cuando hubo un terremoto Hace como unos 9, 10 años Yo me tocó vivirlo Este Y a muchas personas también Pues nos dimos la tarea De ver Que es lo que pasó Después del terremoto Y la verdad Quedamos impresionados De que las vigas Y toda la construcción Por lo menos la base Quedó completamente maciza O sea Se cayeron muchas cosas Pero la parte de la base Del edificio No se cayó Y te hablo Un terremoto De grado Acá Extremo No creas que hubo Un terremoto Así nada más De que ahí me muevo Y no Duró Casi alrededor De dos minutos Y fue Catastrófico Esa es la ingeniería civil Entonces Ahí se la quiere estudiar Es una bonita carrera La verdad que Mi respeto es para ese personaje Vamos con la 9 Ingeniería química También Ubicada en la QCI En la Pues Centro de Universidad De Ciencias Exactas E Ingenierías Ingeniería química Fíjate Aplicaron En la pasada convocatoria 637 personas Y quedaron 170 personas Significa Un índice de aceptación Del 26 Casi 27% O sea que un poquito más Quedan en química Que en civil Y el puntaje mínimo Fueron de 166.30 Te voy a contar algo Que no he contado En la mayoría de los videos Mi papá Es ingeniero químico Él estudió No en la UDG Estudió en otra universidad Y yo la verdad también Cuando lo conocí Ya cuando tenía Pues ya estaba Como que ya tenía Uso de razón De platicar con mi papá Pues me acuerdo Que tenía cuadernos Y cuadernos llenos De cosas químicas Me acuerdo que él Me contó que él Trabajaba en una empresa Que se dedicaba A hacer discos compactos Si tú eres un Centennial Probablemente no sepas Que es un disco compacto Pero te lo voy a deletrear El disco compacto Me tocó a mí Les tocó probablemente A tus papás O a tus abuelos Era una especie de Anillo ¿Verdad? Si lo quieres decir De una manera de plástico En el cual tú podías Grabar ya sea música Podías grabar películas Cuanta información Que tú quisieras Pues él se dedicaba A eso A la fábrica Donde él trabajaba Y todo lo que él manejaba Eran puras ecuaciones químicas Puras reacciones Puras mezclas Sustancias Y me quedé impresionado Con lo que digo Wow O sea Realmente Hay un campo muy amplio Para los químicos Digo Esas son unas cosas Hay más cosas Claro La química está puesta En todos lados En el papel En el metal En pues en este caso Los plásticos En muchas cosas En los alimentos También conocía A un bioingeniero Le envío un saludo No me acuerdo el nombre ahorita Él les trabajó En una empresa De alimentos Y también ahí Involucraba Pues ciertos conocimientos De química Entonces créanmelo Hay mucho campo Y no por eso Será una carrera demandante Así que si la quieres estudiar Ahí la revisás Fíjate Las ingererías Siempre han sido Como que carreras Que son de alta demanda Vamos con la posición Número 8 Licenciatura en arquitectura Está ubicada En el QAAD O sea Centro de Universitario de Arte Arquitectura y Diseño Fíjate Esta carrera Tiene una demanda De 1480 lugares Y solo aceptan A 220 O sea Que 14.86% Quedan seleccionados Arquitectura Mira La neta No seremos nada Los ingenieros civiles Si no fueron por los arquitectos Los arquitectos Nos permiten Imaginar a veces Las cosas que son imposibles De construir Te digo porque Tengo amigos arquitectos Tengo amigos ingenieros civiles Y cuando se trata De hacer construcciones O de trabajar respecto a eso Luego se pelean Y que dicen No es que los ingenieros No es que los arquitectos La verdad que cada quien Tiene una chamba Cada quien tiene una especie De trabajo Y tienen que respetarse Tienen que trabajar en equipo Por algo Cuando alguien diseña una casa O un edificio O alguna persona Que realmente desea Ver algo En su futuro Pues se ve impresionante A la hora de que ya queda Plasmado en la vida real Que queda físico Y los arquitectos Pues ahorita están evolucionando No solamente están dibujando a mano Como en algunos tiempos Que de acuerdo Que algunas personas que conocí Ya más grandes que yo Me decían que se desvelaban Todos los días Tratando de hacer maquetas De hacer proyectos Inclusive De dibujar a mano Y no podían ni dormir Ni comer Ahora ya con la tecnología Ya puedes dibujar Precisamente en la computadora Entonces No hay excusa alguna Todavía no se ha Eliminado completamente La parte Por lo menos hablando Del dibujo a mano Pero también Ya de forma digital Entonces Es el futuro Claro Va a seguir habiendo construcciones Va a seguir habiendo diseños Siempre Siempre Vamos a necesitar De un arquitecto Entonces Ahí para que lo tomes en cuenta Si quieres estudiar arquitectura Posición número 7 Licenciado O licenciatura en químico Farmacéutico Biolo Aquí Esto también está En su QCI Fíjate La demanda fue de Este La pasada convocatoria Fue de 1086 Y solo aceptaron A 180 personas Es decir Un índice del 16.57% Y con un puntaje mínimo De 167.25% Por ejemplo Si no te dije nada De arquitectura Te quería comentar Que era 166.41% O sea Bien poquita diferencia Entre Lo que es químico Y lo que es arquitecto Que Que Chistoso Y si te das cuenta El número de admitidos O el porcentaje de admitidos Es bastante similar No varía mucho O sea Si son demandadas realmente Ahora te voy a hablar De esa carrera Químico Farmacéutico Biólogo Fíjate Esa carrera Yo no la había visto Como que Dije Pues eso que era Químico farmacéutico Pues si tiene que ver mucho Con el aspecto de las farmacias Pero también Me di cuenta Y porque conocí uno Especialmente Que estudió en otra ciudad Que el campo laboral De un químico Farmacéutico Biólogo Es muy amplio O sea No nada más Se trata de hacer medicinas Porque luego Escuchan la palabra Farmacia Y ya piensan que Ah Medicinas No no o sea Hay muchas ramas De la química Farmacéutica Y por algo Manejan Sustancias Inclusive La persona Que yo conocí Estaba trabajando Con bacterias Con sustancias Con digamos Con ¿Cómo se le puede llamar? Especies No son especies Son una especie de Ay déjame la descripción Estaba trabajando Con bacterias Ok Con organismos Esa es la palabra Que estaba buscando Organismos Unicelulares No acá ya Me siento bien Bien parte de este rollo No la verdad es que no sé Nada de ciencias Y la gente que me conoce Sabe que no sé Nada de biología Y ni química Bueno Si sé Pero no al nivel De poder conversarlo con ellos Yo soy de esas personas Que preguntan muchas cosas Pero bueno Esa carrera es muy demandada Pues por algo Ya está subiendo El estándar aquí Así que si quieres estudiar La carrera de químico Farmacéutico Biólogo Pues ahí Lo revisas Y bueno Vamos ahora con El número 10 9 8 7 Vamos con la 6 ¿Cuál crees que sea? Licenciado en cirujana dentista Así es Los dentistas Los odontólogos Esto se encuentra Precisamente En esta unidad En esta escuela Esta escuela Está gigantesca No crees que Ya explore toda Es un campus Enorme El CUCS Que es Centro Universitario De Ciencia de la Salud Donde está también medicina Y bueno Esta carrera Lo tomé en cuenta Porque hay varias Como sedes Por lo menos aquí Hay una en Tepatitlán En el Cualtos Pero bueno Yo consideré la parte De CUCS Porque es donde Hay más demanda aquí De hecho El año pasado Aplicaron 1,279 personas A la cirujana dentista Y solo quedaron 150 personas Fíjate el índice de aceptación 11.76% No manches O sea No me la friegues con eso Esa carrera Hasta ahorita Creo que de las que He mencionado Es la que más Rechaza Hasta ahorita Y el puntaje mínimo Es de 168.57% Digo Yo le he mencionado En muchos videos Inclusive en otras universidades Que he aplicado Y yo me he dado cuenta Que pues la carrera Obviamente Va a tener futuro Y mucha gente Va a querer tomarla O va a querer cursarla O va a querer ser dentista Y te aseguro Que mucha de la gente Lo hace porque Es que voy a ganar Mucho dinero Pues si Si se gana mucho dinero Sinceramente Siendo dentista Pero obviamente Tienes que ser de los mejores Y tienes que ser muy trucha Con respecto a Cómo vas a ejercer Tu profesión Porque ya Cada vez más Hay Pues en este caso Me refiero a Hay más dentistas Y por lo tanto Hay menos oportunidades de trabajo Entonces la gente Que realmente se la rifa Es la gente que trabaja Y busca la forma de hacer negocio Ahí está El dinero Los billetes del dentista Ya no es como que Tengo mi consultorio Voy a trabajar Si Pues hay muchas personas Que hacen eso Y obviamente Todos vamos a necesitar De un Super 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 Dentista Yo lo necesito Definitivamente No tengo mal los dientes Pero pues obviamente Cada seis meses Hay que revisarse Hay que checarse Hay que revisarse Es una parte muy importante De nosotros Que la usamos todos los días Entonces eso es super importante Cirujana dentista Ahora vamos con el top 5 Ahora si ya viene lo bueno Ya viene lo bonito Como diría cierto youtuber Ya viene lo chido Y vamos con la número 5 Que es Licenciatura en Arte, Diseño Y Tecnologías Interactivas En este caso De la Del centro Cuad También es donde está Arquitectura Centro Universitario de Arte Y Arquitectura y Diseño Bueno Esto fíjate es demandada Aunque no lo creas Porque solo tiene 20 lugares La carrera No me la No manches 20 lugares Fíjate 20 lugares Y aplican 438 personas Eso significa Una admisión De 4.57% O sea rechazan Prácticamente O sea Son 20 lugares Imagínate 20 lugares No lo puedo creer esto Y el puntaje mínimo Para quedar Es 172.79 Estás subiendo los puntajes ¿Te das cuenta? Entonces uno te preguntarás Bueno que onda con esta carrera ¿Por qué tan pocos lugares No? De diseño de arte Y tecnologías interactivas Ahorita las tecnologías Por eso dice De tecnologías interactivas Ya está más enfocada Al espacio Por ejemplo La pintura La escultura Las artes plásticas Todas esas cosas Que tengan que ver Con diseño Ya pues No No considero Digo Que haya lugar Para muchas personas De hecho He visto otras universidades Donde hay este tipo de carreras Por ejemplo Donde yo vivo Y si hay muy pocos lugares O sea Solo aceptan A muy pocas personas Y yo quiero imaginar Que es por la cuestión De la personalización De la educación O sea Un arte Es súper práctica 100% No digo que las carreras De la salud No lo sean Pero Cuando se trata de arte Yo pienso que también El material Y todo El espacio A veces Son muy escasos Son muy pocos Ya depende de cada ciudadano A lo mejor Hay universidades Donde hay más cupo Pero Por lo menos en mi caso Así sucedió Y creo que a lo mejor Aquí en Guadalajara También es algo similar Entonces Igual Si vas a aplicar esa carrera Pues toma en consideración Que son 20 lugares 20 deseosos Y malditos lugares Ahora si Vamos con lo bueno Número 4 Ingeniería robótica Ya vamos a empezar Con carreras Bastante demandantes En QCI también Si son exactas Ingenierías Fíjate Aplicaron 247 personas Y solo entran 35 Mira Muy similar Al aspecto aquí De Digo No tan demandante Como esa Pero Parecido O sea que 20.91% Las personas Que quedan seleccionadas Robótica ¿Por qué la robótica Es demandada? ¿Por qué? ¿Por qué está en la cuarta posición? ¿Por qué robótica? ¿Qué tiene de especial a robótica? Ingenieros Díganmelo Si bien son estudiantes de ingeniería O van a estudiar ingeniería Díganmelo Niéguenmelo si quieren Pero ya la automatización La inteligencia artificial Internet Las cosas La revolución industrial 4.0 Está más cerca De lo que ustedes piensan Y no lo digo yo A lo mejor lo debía Terminator En la película de 1980 Pero realmente Las máquinas Ya nos están Ayudando A hacer cosas Que el ser humano Antes podía hacer Y no digo Que no lo pueda hacer ahora Pero las máquinas Ya lo hacen De la forma más eficiente Y más rápida Y No se queja No llora No tiene que ir al baño Y no tiene que comer Es una triste realidad Pero así son los robots Claro Se desgastan los robots Pero eso no significa Que no Que no pueda ser posible Entonces Esta carrera Es demandada Robótica Mecatrónica Todo lo que tiene que ver Con esa área de Cibernética Todo ese Espectro De Si eres Que quieres ser Iron Man O de Tony Stark Me imagino que Ya viste las películas De toda la saga De Marvel Es una carrera demandada Entonces ahí Revísalo 35 lugares nada más 60 lugares No eran Si no A ver Ya me quiero confundir 60 lugares Ahí tú decides Si quieres aplicar o no Vamos con el top 3 Uff El top 3 Ah no Si eran 35 lugares Perdón Este que sigue El top 3 Aquí hay 60 lugares En la siguiente carrera Fíjate Licenciatura en física Fíjate que hay universidades Que también tienen muy demandada La carrera de física Fíjate Aplican 287 personas Y solo quedan 60 Entonces te dije Mentiras No Si está bien 60 personas O sea que Prácticamente Prácticamente Me equivoqué Fíjate Te lo voy a corroborar Porque me equivoqué En el video Mira La carrera robótica Fueron 247 personas Que aplicaron Y quedaron 35 admitidos Esto es un 14% De admisión Y la gente que aplicó A la carrera De física Aplicaron 287 Y solo quedaron 60 personas Aquí el índice Es de 20.91% Digo Por si ves en el video Otros números Es que me había equivocado En el video Pero tú sabes Que uno a veces Se le va la onda Así que no Quieres regañar En los comentarios Ya lo corroboras Ahí con los datos Que te apunte Bueno La carrera en física Como te comenté Muy pocos lugares Y la gente aplica A esas carreras Y luego mucha gente Me dice Es que la licenciatura Física no te deja dinero Ah como no A ver Pregúntame Con el guitarrista Brian May de Queen Por ejemplo Él tiene un doctorado En astrofísica Él es físico 100% Y es uno de los mejores guitarristas De toda la historia Del rock and roll Digo No me quieres decir Que no hay dinero Obviamente Él es un visionario Y pues Él buscó la forma De hacer más negocio Con su profesión Y obviamente En la música Encontró algo Que le iba a dejar También un patrimonio Entonces no digas Que ninguna carrera Te va a dejar futuro No pienses Que por ser Una carrera de poca demanda De pocos lugares Significa que Pues no vas a poder Tener un futuro Diego Pregúntale a los bailarines A los músicos Que son exitosos A los artistas ¿Cómo lo hicieron? Y te aseguro Que te van a decir Que el camino fue difícil Pero no imposible Física Si la quieres aplicar Esa es la tercera carrera Más demandada De la UDG Ahora vamos con el top 2 Uy esto se fue emocionante Número 2 Aquí tengo aquí el celular No justo en mis manos Fíjate el número 2 ¿Cuál crees que sea? Ingeniería biomédica Por cierto La licenciatura en física Está en el QCI también Aquí la parte de ingeniería Biomédica También está en el QCI Y fíjate Aspirantes 436 Y solo admitidos 93 O sea que hay un poco más De admisión 91.33 Puntaje mínimo 177.98 En el anterior En el de física Son 174.52 Biomédica Y van a decir Ah ¿Por qué tantas ingenierías? Pues aunque no lo creas La ingeniería Es el futuro Y aunque me lo digan Algunos médicos Cirujanos, dentistas O veterinarios Yo sé que se van a enojar Pero es una carrera Que demanda Y sobre todo En la área de salud Hay mucho que hacer Sobre todo en tecnología Y ya la estaban haciendo Inclusive hace poco Miré un artículo De una empresa Que se dedica a hacer prótesis Y miré que Inició una prótesis A un gato Bueno una máquina Como de adaptación A un gato Porque Había tenido Un accidente Automovilístico Y pues Perdió la movilidad De sus piernas Pero con una máquina Que le implementaron Puede volver a caminar Quizás a lo mejor No como antes Pero ya Le está haciendo un parote Enorme al gato Es muy tierno La historia Es bastante fuerte Inclusive un poco sensible Si eres sensible a los animales Pero la verdad La medicina Está jugando un papel Muy importante Con respecto a la ingeniería Entonces Si vas a aplicar esa carrera Te recomiendo Que lo consideres bien Y que no le tengas miedo Digo Es una carrera demandante Pero no No creo que sea tan difícil Como para echarle ganas Y estudiar Esa es la carrera 2 ¿Y cuál crees que sea La número 1? Digo A lo mejor ya te imaginarás Te lo digo Porque yo estoy aplicando Esa carrera Y si Es la carrera de médico Cirujano y partero Top 1 Nada más porque te has una idea De cuánta gente aplica esta carrera El año pasado aplicaron En la convocatoria pasada Aplicaron 4,063 personas O sea Ahorita quise hacer como un cálculo Y creo que es de las más demandadas Con respecto a aspirantes Y solo tienen lugar Para 350 lugares Bueno No está tan feo Considerando que hay otras universidades Donde hay muy pocos lugares En un solo campus Pero si Su tasa de admisión Es de 8.61% Y el puntaje Mínimo para quedar Es 180.63 puntos O sea 20 puntos de valer cochi De no tener un lugar en UDG De irte a tu casa a llorar A reclamar A tus papás A tus maestros A tus amigos A tu novio A tu novia Si 20 puntos O menos de 20 puntos Para llorar Así que tú decides Y yo voy a hacer el examen Y yo ya me estoy preparando Así que Si vas a hacer el examen de la UDG Cuidado Porque probablemente Te puede ganar el lugar No Recuerden que yo hago el examen de admisión No para ganar el lugar a alguien Yo lo hago para poder ayudarte A que tú Ganes ese lugar ¿Y qué te puedo decir de esa carrera? Pues es que es obvio Es obvio que los médicos Van a seguir siendo parte De nuestras vidas A pesar de que existan máquinas Existen dispositivos El ser humano sigue siendo La máquina perfecta En la cual nos puede salvar la vida O nos puede ayudar A tener una mejor calidad de vida Y esto lo he visto En la mayoría de las carreras O al menos en universidades En las que he aplicado Que he hecho varios videos Así ha sido Entonces yo te recomiendo Que si estás considerando Aplicar a medicina Prepárate Porque 8.66 O sea 8 de cada 100 que aplican Quedan Y 92 personas De 100 que aplican Adiós Se van A llorar a su casa Así termina este Este video Ja, ja, ja Ay, ay Vas a decir ¿Por qué eres tan malo? Pero así es la realidad Y quiero decirte Con esta clase de videos Para que te des cuenta Y tomes conciencia Y te pongas a estudiar Así que lo saben Si quieren prepararse Para el examen del UDG Descarguen ahí Debajo de la descripción Ahí te dejo los links Para que puedas Buscarte las guías Sueltas Lectura de acción Y matemáticas ¿Alguna duda? Escríbeme en los comentarios Así que Echale ganas Porque si no Vas a llorar un año completo O hasta un semestre Por no hacerle caso Nos vemos En el siguiente video